Murió al ser impactada por una púster cerca al óvalo Higuereta. El accidente se habría producido porque un vehículo le cerró el paso a la víctima. Intentaron salvarla, pero no resistió. Un terrible accidente ocurrió en el óvalo Higuereta, en Surco. Según testigos, Yohaira Dafne Pradel-Bendezú iba a bordo de una motocicleta cuando un auto le cerró el paso sorpresivamente. Por lo que la mujer perdió el control del vehículo y terminó siendo atropellada por una púster que la impactó por detrás. Estoy consciente de lo que ha sucedido porque yo sigo pasajero y he visto que hay un carro que le ha pegado a la señorita en la parte de atrás de la moto. La señorita ha destabilizado, ha caído al pavimento y el carro de acá ha dado el rebote. Ella venía al costado, mientras que el carro la empujó, ella destabilizó, cayó. El micro venía siguiendo su ruta normal. La joven de 28 años terminó tendida en el suelo. Un transeúnte acompañado de dos agentes de rescate llegaron para auxiliarla. Sin embargo, tras varios intentos, la joven seguía sin reaccionar. Hasta el lugar acudió una ambulancia del SAMU, pero Yohaira Dafne Pradel falleció en el lugar pese al trabajo de los paramédicos. La cúster de placa B2E-708 pertenece a la empresa Holrex. El accidente causó congestión vehicular en la zona. Finalmente, el cuerpo de la joven fue trasladado hasta la morgue de Lima. La cúster de placa B2E-708.